hola 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 cómo están hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal vengo a traerles lo que habían enviado en el grupo de whatsapp no muchas gracias por compartir este vídeo en el grupo de whatsapp y ahora yo lo voy a compartir acá en el canal el amigo tuvo una gran y excelente idea para iniciar un proyecto en casa dentro de una caja y eso me está dando otra idea para yo poder hacer lo mismo y justamente quiero compartir eso a ustedes mediante este proyecto que están viendo acá no un foco su comedero y pollitos primero que nada esto podría ayudar amigos a las personas que están en una etapa de invierno en el lugar donde está viviendo por ejemplo aquí donde nosotros ya estamos empezó el invierno así que ya no puedo soltar a los pollos hasta que estén emplumados al 100% en este caso podríamos tomar este ejemplo podríamos hacer algo similar para nuestras pueden para nuestros pollitos ya que todavía son pollitos y como están viendo acá no se requiere de mucho espacio una caja de regular tamaño e incluso esto es para ustedes no yo quiero que también ustedes podrían cuando dicen a veces mis pollitos se enferman muchos de ustedes también viven en lugares donde normalmente hace bastante frío y es y más que todo en la etapa inicial de los pollitos es donde se enferma de gripe no a este tamaño en el primer mes es donde los pollitos se enferman y pueden llegar a morirse y para eso amigos aquí ya tenemos una gran idea de nuestro amigo están viendo es una caja una caja no una caja podría bueno podríamos buscar diferentes cajas y unirlo no como están viendo ahí lo unimos de acuerdo a la cantidad de los pollos que tengamos por ejemplo si tengamos 10 pollitos como en el caso mío por el momento como todavía están pequeños no requerimos de unas cajas grandotas no tamaño medio estaría bien y sólo lo vamos a tener hasta el primer mes ahí a nuestros pollitos no aquí nuestro amigo realmente no sé si hasta que atlas tendrá ella que esos son los pollos de engorde los pollos cop 500 no eso es muy diferente la crianza muy diferente al pollo criollo al pavipollo amigos así que en esa parte no tengo mucha experiencia con los pollos blancos así que nuestro amigo por la forma que está criando excelente bien y van a ver que no ya cada unos 15 días esos pollos si nuestro amigo nos sigue enviando y pues sería así sería agradable no que nos sigan enviando más vídeos de acá unos días más van a ver cómo se desarrollan los pollos blancos y amigos esto es una idea para ustedes no anímense a hacer van a gastar lo económico no miren un comedero hecho básicamente con botellitas hecho de manera casera no vamos a gastar dinero ahí un comedero tal vez muchos ya tienen un comedero incluso lo pueden hacer de manera casera no requiere dinero las cajas tampoco no requieren dinero lo único en lo que van a gastar es en el foco en el foco y la luz no pero esto realmente va a valer la pena porque les digo amigos va a valer la pena ya que sólo vamos a gastar el foco que está económicamente el foco no está muy caro que digamos entonces lo único que haríamos un gasto sería en la luz no probado valer la pena ya que los pollitos son a crecer fuertes no van a estar con enfermedades más que todo por el frío sea la gripe no ustedes ya conocen eso así que amigos esto es un excelente gran idea no me canso de agradecerle al amigo que nos ha enviado el grupo de whatsapp así que yo también lo voy a tomar de ejemplo en mi persona también lo va a hacer así justo acá tengo unas cajas que estaba por votar los no y me llevo este vídeo y pues amigos espero que también ustedes se animen no más que todo esto es cuando están pollitos no ya cuando están grandes tampoco lo vamos a tener así no cuando ya tienen un mes hacia adelante en caso de los criollos ya también pueden vivir en el exterior ya sea en el techo en el patio de acuerdo a cada persona en qué lugar gría no en mi caso es en el techo así que hasta un mes vamos a tener a los pollitos no y ustedes saben también este bueno los pollos de engorde no se requiere mucho espacio no ya que los pollos de engorde sólo se dedican a comer a comer a comer y eso en cambio los criollos son los terribles no los criollos los paipollos los franceses son como que ya tienen ala quieren volar quieren salir no y justamente por eso hasta el primer mes en mi caso lo voy a tener así y voy a hacer este ya próximamente mañana es domingo verdad mañana me voy a dar el tiempo para hacernos una cajita así próximamente también ya van a ver nuestros 10 pollitos ahorita tenemos 10 pollitos como ustedes saben van a estar en una caja más amplia no ya que nosotros estamos en una etapa de donde ya empezó el invierno amigos ya no veo ya no sale sol no hace frío incluso hasta yo que estoy abrigado siento frío imagínense los pollitos que no tienen plumas es muy simple empezar a criar gallinas así que amigos no hay excusas se dan cuenta amigos acá hay una diferencia no y había encontrado dos vídeos este es el vídeo que recién envió recientemente envió al grupo de whatsapp y hay otro vídeo donde más a más adelante van a ver que los pollitos todavía no tienen plumas no eso ya envió creo la semana pasada no estoy muy al tanto y van a ver la diferencia en una semana de los pollos ve hay que aprovechar para mostrarles no y miren acá miren miren analicen este vídeo recientemente los pollitos cop 500 ya tienen las plumas más largas ahora van a ver en esta parte del vídeo esperense un ratito que llegue a la parte donde de la anterior semana no vamos a poner el vídeo de la anterior semana que nos ha enviado el amigo y van a ver cuánta diferencia y miren 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 fíjense en los pollitos antes de pasar al otro vídeo fíjense en la pluma fíjense en la anchura en el tamaño todo analicen 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 miren miren ya están más grandecitos ya están más gorditos no y ahora miren acá ven la gran diferencia ahí recién estaban tiernos amigos y eso fue la semana pasada nomás me enviado ese vídeo no hay muchos días de diferencia y ya han visto el desarrollo de los cop 500 no los pollos de engorde así que amigos se dan cuenta qué tan rápido pasa el tiempo realmente en criar para criar pollitos como digo gallinas en casa les anima a criar no no hay excusas no hay que estamos en la temporada de invierno ni nada de eso tal vez será un poco más de esfuerzo no de hacerle las cajitas hacerle todo eso lo que les había mencionado pero no hay excusas no hay una parte de tu casita en tu cocina donde realmente tengas espacio lo puedes criar hasta el primer mes no luego voy a sacar del patio al techo o a otro lugar donde tienes acondicionado para criar pollitos el foquito siempre es primordial más que todo si es lugar este demasiado frío pues siendo así amigos suscríbanse y no olviden apoyarnos con un anuncio sucesivo sucesivo ¡Gracias!